El único lugar donde yo estaría a gusto al 100% es aquí, en ningún otro lugar. ¡Soldado del amor, pero caído! Él es Esteban y con él Cupido se pasó de lanza. Vea esto, por favor. Sigo soltero, no tengo hijos, no me he casado, nunca me he casado y nunca he buscado a otra chica. Esteban lleva casi 30 años esperando a su amada Cecilia. Con un uniforme impecable de marino y sosteniendo un ramo de flores, cada día del amor y la amistad ha esperado encontrarse con ella en una esquina de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sé que en ninguna otra chica vería lo que vi en Cecilia. Gracias a su perseverancia, Esteban ya es conocido localmente por muchos como el soldado del amor. Sí, no, sí está muy guapo y con su traje más se lo está perdiendo. Aunque para otros, el exmarín debió pedir ayuda profesional hace mucho tiempo. Que tome terapia, son 25 años para cerrar un duelo. Un duelo más o menos se tiene aproximado el trabajarlo o ser válido seis meses. Ya cuando pasa de ese tiempo, ya necesitamos intervención. Y aunque su duelo le ha llevado más tiempo del recomendado por psicólogos, a sus 58 años asegura que el proceso para superar a quien fuera su novia por dos meses ha llegado a su final. Aquí es mi última vez que me paro aquí, este día, es mi última vez. Para Imagen, Abraham González. ¿Qué tal esta historia? Más adelante, López Obrador analiza demanda contra quien cree. Contra el abogado de Genaro García Luna, le voy a contar por qué. Pero antes, estas son las de hoy. Justicia para Jessica Inválido registro de agresores Policía de género Muerte en un gimnasio Aterrizaje obligado en Aeromar Otro tiroteo en El Paso Depeche Mode en México Homenaje a LeBron James En Morelia, al fin, al fin llegó la justicia para Jessica. Pero, híjole, su feminicida ya fue condenado. Cheque, ¿de qué le hablo? No somos retorcidos Somos feministas Y estamos enojados 50 años de prisión Es la condena que recibió Diego Uric Mañón Melgalosa De 20 años de edad Por el feminicidio de Jessica González Villaseñor A más de dos años del crimen En el Cerezo David Franco Rodríguez El juez Ariel Montoya Romero Emitió la condena que además de cinco décadas de prisión Contempla la reparación del daño Por un monto de más de un millón 240 mil pesos La familia de Jessica consideró que el castigo Es poco ante la crueldad con la que Diego asesinó a la joven maestra Simplemente fue lo que se le comprobó y lo que se le presentó Entonces, no esperábamos otra O sea, con más de 100 pruebas Y el tiempo que transcurrió Yo creo que no, no esperábamos otra De verdad, siento que hasta a él se le hizo poco la sentencia El 21 de septiembre de 2020 Jessica González Villaseñor Fue reportada como desaparecida Su cuerpo fue localizado cuatro días después En un lote del fraccionamiento Bosques Monarca En las inmediaciones de Morelia Presentaba signos de asfixia y golpes Entre protestas y movilizaciones en redes sociales Autoridades fueron tras Diego Principal sospechoso del crimen Pues el teléfono celular de Jessica Fue encontrado en casa del joven Con quien salía desde hacía un tiempo Durante el proceso se reveló que Diego Se fue a comer tacos con sus amigos Tras cometer el crimen De acuerdo con amigas de Jessica Ella les contó que Diego era posesivo Y tenía conductas violentas Jessica tenía 21 años Era profesora Por la pandemia daba clases en línea Con información de Corresponsales Imagen Televisión Bye Y en el Edomex fue detenido Jonathan N Luego de 11 días de estar prófugo Tras rociar con gasolina y prenderle fuego A su propia hermana Jessica de 21 años Aquí se lo conté La Fiscalía de Justicia Estatal Lo acusa de feminicidio en grado de tentativa El sujeto de 27 años fue remitido al penal de Catepec En donde un juez de control determinará su situación legal Más adelante van por la cabeza De quien cree del príncipe Harry Quien y por qué Ahorita le contamos Sobre el caso del atentado Contra mi compañero Ciro Gómez Leiva Fueron cumplimentadas Órdenes de aprehensión contra 12 personas Involucradas El secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México Omar García Harfuch Detalló esta mañana que 8 de ellas fueron por asociación delictuosa Y 4 más por tentativa de homicidio Y en otros temas Se ampara Yasmín Esquivel Contra la UNAM Se le concedió la suspensión provisional Por lo que el Comité de Ética De la Máxima Casa de Estudios Deberá frenar temporalmente El caso de supuesto plagio de la tesis A la ministra Esto mientras el juzgado resuelve Si le concede o no el amparo La audiencia será el próximo 22 de febrero Y ella quería ser la ministra presidenta Imagínese Pues si está parándose Para que la ley justamente No se ejerza En su caso Qué barbaridad Y justamente hablando de ella Su proyecto para la invalidez del registro público De agresores sexuales en la Ciudad de México Sigue en discusión En el pleno de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Debido a la diferencia de votos que presentaron Será hasta el lunes Que se determinen los alcances de estos Hasta ahora Al menos cinco ministros consideran Que dicho registro Atenta contra los principios De presunción de inocencia De reinserción social Y de seguridad jurídica Aunque otras Como Margarita Ríos Farhat Y la propia presidenta De la Suprema Corte Norma Piña Se pronunciaron por su existencia Eliminando el carácter público Y como herramienta de prevención Y protección De las víctimas Para que quede definida La votación En función de artículos El próximo lunes Nos da la votación Exacta Por artículos Para determinar Qué es lo que Alcanza votación Porque hubo votos generales En contra del proyecto Y hubo votos particularizados Como el de La ministra Ríos Fajar Y el mío Y otros a favor Del proyecto Como tal En Tlaxcala Un nuevo grupo policíaco Velará por las víctimas De violencia La historia nos la cuenta Miriam Bueno Tlaxcala ya cuenta Con policía de género Son 42 elementos Los que conforman Este grupo Que pertenece A la Secretaría De Seguridad Ciudadana Del Estado La policía de género Es un grupo De hombres y mujeres Comprometidos Con la sociedad Tlaxcalteca Con la finalidad De tener Un apoyo Hacia la ciudadanía En especial A las personas Que han sido víctimas De algún tipo De violencia Darle acompañamiento Asesoría jurídica Una atención integral Para que Puedan romper Este ciclo de violencia Que han sufrido La policía de género Cuenta con tres unidades Que recorrerán Los 60 municipios Dando La A El acompañamiento Llegamos al lugar Donde se nos Indique La dirección Donde se encuentre La víctima Y dándole La atención Especializada Tanto en sensibilización Control de emociones Y probablemente En los primeros auxilios De Este Psicológicos Elementos de la policía De género Aseguran que serán Aliadas de las mujeres En manifestaciones O en marchas Como las que se realizan Cada año El 8 de marzo Para Imagen Miriam Bueno En la ciudad de México Familiares de Carolina Islas Mujer desaparecida Desde enero pasado Protestan afuera De la fiscalía De desaparecidos Iván Mejía Tú tienes Todos los pormenores Menlazo Yuri ¿Cómo estás? Buenas tardes Como bien lo refieres En estos momentos Familiares de Carolina Islas Quien desapareció Desde el 27 de enero pasado Se manifiestan aquí A las afueras De la fiscalía De desaparecidos De la ciudad de México Donde Exigen justicia Y piden Que sea localizada La joven De 30 años Quien es madre De tres menores De edad Nos encontramos Con el hermano De Carolina Quien nos va a dar Detalles sobre la desaparición De su hermana David Sabemos que ya llevan Tres semanas De la desaparición De tu hermana ¿Qué avances Han tenido La fiscalía capitalina Hasta el momento? Pues desde que nosotros Presentamos a los abogados Ya se han portado Muy despotas La licenciada Sofía Tello Es la que pues Ha tratado De Bueno es la Pues la que Ya es la que lleva El caso La cual pues Se ha portado Muy despota Grosera con la mamá Este Hemos El anterior bloqueo Ellos se comprometieron Hicieron un Una carta Compromiso Lo cual también Fue firmada Por la maestra Ernestina Godoy Lo cual Ellos nos iban A dar avances Después de eso Nos dieron avances Y fuimos a búsqueda Creo que también Aparece en los medios Todo eso Después nos dijeron Que ellos Jamás pasaron Por esa zona O sea nos hicieron Perder tres días A ir a la búsqueda Lo cual Pues nunca pasaron Por ahí Después Nos dijeron Denos la confianza Se han equivocado Pues tres veces Los avances de ahorita O no sé si Mis abogados Los abogados Allá Y está mi mamá Allá dentro Le están dando Pues avances Después de todo esto De las mentiras Que nos han dado La verdad Ya no sabemos Si son reales Si son mentiras Es por eso Que nos venimos A protestar Otra vez Aquí nuevamente Y pues exigir Otra vez Otra mesa Con Godoy Y pues ver Que proceden O sea Porque pues ya Son veinte Ya son veinte días Ya no sabemos Gracias David Pues como bien Lo comenta El hermano De Carolina Yuri Pues en Se prevé Que a las cinco De la tarde Ellos se reúnan Con Ernestina Godoy Fiscalía El fiscal De la Ciudad De México Para que les dé Avances Sobre la desaparición De Carolina Islas Yuri Pues estamos pendientes Iván Mejía Por supuesto Por supuesto Que esto no puede Seguir ocurriendo De esta forma Gracias Y en otros temas En Turquía Y en Siria Urge ayuda Para los sobrevivientes Del terremoto Voy contigo Irán Murtado A darle una vuelta Al mundo Adelante Yuri ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente jueves Así es como bien Lo comentas Se necesita ayuda Y mucha Así comenzamos La vuelta al mundo La ONU Llama a los países Miembros A donar 397 millones De dólares Que sirvían Para apoyar Durante tres meses A Siria Mientras tanto La ayuda humanitaria De México Ya está en Turquía Afortunadamente Hasta ahora Suman casi 40 mil En Turquía Y Siria Muertos Aunque Aún se han encontrado Algunas personas Con vida Afortunadamente En la mayoría De las zonas Han comenzado La demolición Y remoción De los escombros Y ahí está El llamado De la ONU Para que todos Podamos ayudar Ya sean donaciones O para los países Miembros De esta organización Que se caigan Con una lanita Mientras tanto Vámonos ahora Afganistán Allá escuchen esto Al Qaeda Busca venganza Contra el príncipe Harry Y pide a sus simpatizantes Liquidarlo Lo antes posible ¿Qué cosas? La amenaza de muerte Llega luego De que el duque De sus ex Revelara en su libro En la sombra Que mató A 25 talibanes Durante el servicio En Afganistán El grupo terrorista Por su parte Además llamó A la familia real A darle la espalda Y abandonarlo Por completo Y así Pues está Pues encendiendo Las alertas El príncipe Harry Mientras tanto Continuamos con este viaje Por la información internacional De esta manera Llegamos hasta Estados Unidos Allá el tiroteo En El Paso, Texas Deja un muerto Tres heridos Y dos sujetos detenidos Simplemente No paran los tiroteos En Estados Unidos Ocurrió en un centro comercial Llamado Cielo Vista Que se encuentra A pocos metros Del supermercado Donde ocurrió Una masacre Pero en 2019 De acuerdo Con las autoridades La pronta respuesta Y la gran cantidad De policías Evitó Una tragedia Mayor Allá en Texas Vamos a quedarnos En Estados Unidos Porque allá protestan Los residentes de Ohio Por la falta de información Tras este descarrilamiento Del tren Con productos químicos Aquí le hemos venido Contando de esta Desgracia ambiental Muy importante Ya los científicos La compararon Con el catástrofe Químico de Chernobyl La nube tóxica Tras el derrame Obligó a muchos A dejar sus hogares Los expertos Aún desconocen El peligro De las toxinas Pero los habitantes Temen por su salud Y como no A pesar del gran Peligro De este cloruro De vinilo Derramado Esto Pues esto fue Lo que dicen Las autoridades Pues sí Porque al parecer Las autoridades De Estados Unidos Están más ocupados Y más interesados En estar hablando De supuestos ovnis Y de viajeros En el tiempo Y no sé De qué tanta cosa más Pero bueno Estaremos muy al pendiente De todas Mientras tanto En la última parada De este viaje Por el mundo Vámonos a Alemania Allá Tras dos años Suspendido Regresa a Colonia El carnaval Callejero Que celebra Ya su 200 aniversario Esta celebración Pues da pie A la cuaresma Y termina El miércoles De ceniza Que por cierto Ya es el próximo Miércoles Amigos Yuri Hasta aquí Hasta aquí la información Internacional Más importante Yuri Regresamos contigo Si en casa Están comiendo A lo mejor En la fondita En algún restaurante Que tengan Un excelente provecho Cuídense mucho Por favor Gracias Ira Murtado Gracias Yuri Analiza Andrés Manuel López Obrador Demandar ¿A quién cree? Al abogado Genaro García Luna Como aquí le informé Hizo señalamientos Contra el presidente En el juicio Contra el ex secretario De seguridad pública En Nueva York López Obrador Detalló Que giró instrucciones Al canciller Marcelo Ebrard Para que consulte Con abogados Sobre cómo pueden proceder No acepto Que se ponga En duda Mi honestidad Porque es lo que estimo Más importante En mi vida Además Que no acepto eso Está de por medio Que soy presidente De México No se puede Gobernar Un país Sin autoridad moral Y en Nueva York Recta final En el juicio Contra el ex secretario De seguridad pública O sea Contra García Luna Marcos Silva Nuestro enviado especial Cuéntanos Yuri buenas tardes A las 11 de la mañana Con 35 minutos Horario de la Ciudad de México Comenzó la deliberación Del jurado En este caso De Estados Unidos Contra Genaro García Luna A partir de este momento Todos a esperar Y vendrán las discusiones A puerta cerrada De 12 personas Que seguramente Antes del mes pasado Ni siquiera habían entrado El edificio de la corte Ahora en sus manos Está el destino El futuro legal De Genaro García Luna El juez les dio instrucciones Les habló Sobre lo que tienen Que considerar Habló justo De los testigos Y de sus testimonios Algo que ha sido Pues un punto de choque Entre la fiscalía Y la defensa Y lo dicho A esperar El día de ayer En esto Que adelantábamos Hace 24 horas La verdad es que La sesión Fue bastante interesante Una audiencia En donde Tanto la fiscalía Planteó Por qué si es culpable El acusado Y la defensa Dijo No hay pruebas Para señalarlo En ese sentido Después de eso De que César de Castro Insistió En que no había Un solo documento Y que los testigos Habían un poco Construido una historia A partir de lo que La fiscalía No había podido comprobar Después de esos Alegatos finales Pues vino ya Esta parte Que definitivamente Es la recta final Así que Esa es la hora 11 de la mañana Con 35 minutos Estamos a horas A la vuelta de la esquina Se ve ya El final de este juicio Yuri Pues vamos a estar Muy pendientes Y enlazados contigo Como todos los días Marco Silva Nuestro enviado especial Por cuarta ocasión Aplazan la audiencia De Emilio L Será el próximo 27 de abril En el reclusorio norte Esto luego de que La defensa Del exdirector De Pemex Solicitara Una prórroga Ante nuevas evidencias Presentadas por La FGR En el caso Agronitrogenados En dos meses Se va a definir Si se suspende O no El proceso penal O se declara La apertura De juicio Al exfuncionario Rodrigo Pacheco Tú tienes información Muy importante Para nuestro bolsillo Voy contigo Así es querida Yuri Buenas tardes A todos los que nos ven Y ante el colapso De Aeromar El presidente dijo Que fue una empresa Mal gestionada Incluso antes de la pandemia Pero pues Sus dueños Pensé al presidente Ya se habían ido A Israel Y mencionó Lo siguiente Se está Presentando una denuncia Primero los trabajadores De acuerdo a estos Procedimientos Es garantizarles A ellos Sus derechos Y luego Lo que tiene que ver Con las deudas En el SAT En el aeropuerto Y todas las demás Deudas El seguro social Así que bueno Pues se moverá La justicia Por cierto Las tres aerolíneas Grandes Aeroméxico Volaris Y Vive Aerobus Establecieron mecanismos Para tratar de ayudar A los pasajeros Que se quedaron Con boletos Que no van a poder Utilizar Y habrá destinos A los que simplemente No llegan Y entonces será Muy complicado Pero bueno Gracias Rodrigo Gracias Lanza este jueves El operador Enjoy Travel Group Sus programas especiales Multidestino Además presenta Las nuevas rutas Que van a conectar A los principales Destinos turísticos Del Caribe Cuba Y República Mexicana En sus próximos Proyectos Está el lanzamiento De vuelos Desde la Ciudad de México Mérida, Monterrey Y Cancún Hacia donde cree Hacia Cuba Y en otros temas Ariadna Montiel Entregó hoy Tarjetas de la pensión Para adultos mayores En la Miguel Hidalgo Esto en compañía De Claudia Sheinbaum La jefa de gobierno La secretaria Del bienestar Señaló Que a pesar De la crisis Económica Se cumplió Con el compromiso Presidencial De aumentar Año con año El monto De los apoyos Para llegar En 2023 A 4 mil 800 pesos Voy a la pausa Pero al regresar Mamá de Sofía Y Esmeralda Las jóvenes Que murieron Tras caer En una coladera Desconoce Desconoce Acuerdo Con autoridades Ahorita le cuento Y el IMSS Y el IMSS Sigue haciendo historia Esta ocasión Operó A una paciente Sin la necesidad De una transfusión Sanguínea Debido a que Su religión No se lo permitía Esto mediante El uso De una cirugía Robótica De mínima invasión Asistida Por la plataforma Da Vinci La señora María De 65 años Fue intervenida Para extirparle Un tumor En el páncreas Y solamente Tuvo una hemorragia Mínima Actualmente Se encuentra En seguimiento Médico Y su salud Va mejorando Y en Durango Ya son 36 Las mujeres Fallecidas A causa De meningitis Este miércoles Se confirmó La muerte De Ana Laura Una joven De 18 años Que dio a luz A su bebé Hace poquito Más de 5 meses En uno de los Hospitales privados Clausurados Ana también Era madre De otros dos Pequeños Autoridades Tienen confirmados 79 contagios En la entidad Y aquí en la Ciudad De México Le he presentado El caso De Sofía Y Esmeralda Las jóvenes Que murieron Tras caer En una alcantarilla Cuando iban A un concierto De SOE Bueno pues Hoy su mamá Afirma Desconocer El acuerdo Reparatorio Al que llegó El papá De las niñas Este es un trabajo De Iván Mejía Tras el anuncio De la Fiscalía Capitalina Sobre un acuerdo Reparatorio Entre autoridades De SACMEX Y el padre De Sofía Y Esmeralda Jóvenes Que murieron Tras caer En una coladera Sin tapa En las inmediaciones Del Palacio De los Deportes La madre De las adolescentes Hace una precisión Desafortunadamente A quien le hicieron La reparación Del daño En este caso Es al padre Biológico De las niñas Un padre Que ha brillado Por su ausencia Durante dos años Un padre Que ni una flor Les ha traído A mis niñas Elvira afirma Que desconoce Si el acuerdo Prevé el pago De un monto Económico Ella solo exige Justicia Para sus hijas Yo no quiero dinero O sea A mí si me preguntan Qué es lo que quiero Quiero la vida Que yo llevaba Con mis hijas Quiero A mis hijas De vuelta Y quiero Que se les haga Justicia La Fiscalía Capitalina También informó Que el Ministerio Público Solicitó Que Elvira Sofía Y Esmeralda Fueran integradas Al Registro Nacional De Víctimas Pero Elvira Asegura Que esto No ha sucedido La mamá De Sofía Y Esme Teme Que el acuerdo Es con el fin De darle Carpetazo A la muerte De sus hijas Sin embargo El gobierno De la ciudad Afirma Que se atiende El caso Todavía no hay Una reparación Del daño Lo que tiene Que haber En términos De la ley De víctimas Es un reconocimiento De toda la familia Como víctimas Y a partir de ahí Inicia todo el proceso De reparación Del daño En el caso Del padre Se acercó Directamente En el caso De la madre Es a través De un abogado Mientras tanto Elvira recurre Al vocalista De la banda Soe Para que la apoye Le hago un llamado A León Larregui Vocalista Del grupo De Soe Para que Sean la voz De mis hijas Para que se pueda Hacer justicia Para que haya presión Para que esto No quede impune Para Imagen Iván Mejía Bueno y para llegar A la AIFA Inaugura López Obrador Un nuevo acceso Forma un circuito Entre los municipios De Catepec Tecámac Zupango Tonatitla Y Nextlalpan Esto en el Estado De México En el evento Estuvieron presentes El secretario De Infraestructura Comunicaciones Y Transportes Jorge Nuño Y el gobernador Del Edomex Alfredo del Mazo Adri Treviño Que estarán superando Los 60 kilómetros Por hora Rondando los 90 Sobre las costas De Tamaulipas Y Veracruz Y el día de mañana Se estarán incrementando Y por supuesto También favorece Un descenso De temperaturas Y que hay que Tomarlo en cuenta Específicamente Que es lo que nos espera En el transcurso De los próximos días En algunos puntos Para la Ciudad de México Esperamos cielos despejados El día de hoy Corura máxima De 29 grados Viernes máxima De 25 Con mínima De 10 El sábado Amaneciendo Con 5 Alcanzando 26 Domingo y lunes Con 27 Y temperaturas mínimas De 8 y 9 Para Veracruz Cielo despejado Hoy con una máxima De 36 Desciende la temperatura El día de mañana Con máxima De 23 grados Y se mantienen Las fuertes rachas De viento Sábado con 24 Domingo 26 Y el lunes Esperamos 30 Con una temperatura Mínima de 19 grados Para Puebla Cielo despejado También los próximos 5 días Con máximas Que irán de 24 a 27 Y las temperaturas mínimas De 14 a 6 grados Y para Tuxla Gutiérrez Cielo despejado Hoy con una máxima De 35 Mañana baja un poquito A 30 grados Y el sábado Un poquito más A 25 Con probabilidad De precipitaciones Y una mínima De 16 Domingo y lunes Con máximas De 31 y 32 Y temperaturas mínimas De 16 a 17 grados Ahora veremos En dónde se esperan Las temperaturas Más calurosas Para las próximas horas De 35 a 40 En Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Campeche Y Yucatán Y las temperaturas Más bajas Para la madrugada Del día de mañana Se esperan En zonas montañosas De Sonora Y de Chihuahua Con termómetros De 10 grados Bajo cero Hasta 15 grados Bajo cero Y seguimos hablando De los animales Y la predicción Del clima Por ejemplo En zonas rurales Se ha observado Que cuando las cabras Se encuentran En lo alto De una montaña La probabilidad De lluvia es nula Si descienden A altitudes intermedias Son posibles lluvias Ligeras Cuando estos animales Se mantienen En zonas más bajas Una fuerte tormenta Se acerca Y en la ráfaga De hoy Las aves También cambian Su comportamiento Antes de una tormenta Cuando sienten Cambios en la presión Vuelan más bajo Para evitar Sensaciones desagradables Y protegerse Del mal tiempo Yuriko Con esta información Regresamos contigo Gracias Adri Con la modernización De la línea 1 Del metro La Ciudad de México Se busca Lo que busca Pues es aumentar La capacidad De traslado Por día El trabajo Es de Jonás López La rehabilitación Y modernización De la línea 1 Del metro Permitirá Que todos los días Traslade A más de un millón De usuarios Indicó Guillermo Calderón Director Del sistema De transporte Colectivo Se trata De una cifra Histórica Porque el máximo De personas Transportadas Durante un día En sus 54 años En operación Ronda los 90 mil Usuarios La línea 1 Entraría En la élite De líneas De metro En el mundo Que transportan Más de un millón De usuarios Al día Solo algunas líneas Chinas Rusas Brasileñas E hindús Alcanzan Esta cifra La nueva línea 1 Estará operando Con 39 nuevos trenes A diferencia De los 22 Con los que Estábamos operando Este nuevo sistema De control Permitirá Reducir Los tiempos De espera En estaciones Y garantizar Que cada tren Estará pasando No más De un minuto Y medio Y garantizar Que los trayectos De punta a punta En lugar de hacerlos En una hora y media Se estarán reduciendo Sustancialmente A una hora A una hora Con una inversión Superior a los 37 mil Millones de pesos Que contemplan La intervención Y el mantenimiento Durante 19 años Se modernizan Todos los sistemas Como vías Señalamiento Comunicación Control Suministro eléctrico Y trenes Una intervención De esta magnitud Hasta donde yo He podido estudiar Y revisar No existe Precedente Esto No es nada más Una rehabilitación Es construir Hacer Instalar Una nueva línea No hay Antecedentes Calderón aprovechó Para agradecer A los usuarios Por las molestias Que ocasionan Las obras Agradecerles Su comprensión Y garantizarles Que a la apertura De la nueva línea Uno Contarán Con un confiable Con un servicio Confiable Rápido Y sobre todo Seguro Para Imagen Jonás López Ay es jueves De la H Recomendación Mariana H ¿Qué me traes? Novelón Novelón Sí, sí, sí El autor De Hermosillo Franco Félix Hace una novela Que se llama Lengua Dormida La publica en sexto piso Y habla de La muerte de su madre Pero No nada más De ese evento Sino de todo lo que pasa Alrededor de una familia Que creo que es Importantísimo De pronto Cómo se descompone Una familia Que tiene que estar yendo Y viniendo del hospital Que de pronto dice Ahora sí ya no la libró Y sí la libras Como el ave fénix Y cuando Eventualmente ya no la libra Y qué es lo que va pasando Con los perdones Con las gracias Con las culpas Con cómo lidiar Con el duelo Del duelo de los demás De la familia Y ese es un tema Que me parece Muy muy importante Porque es tu duelo Claro Pero lo que Es como una onda expansiva Lo que sucede Con la muerte Sobre todo De una madre mexicana Que sabes que Tiene que ser siempre Digamos en papel Una madre siempre cariñosa Es la jefecita Es la jefecita Exacto En México Y en toda Hispanoamérica En realidad O sea La tradición Nos viene de España O sea La madre Es la matriarca ¿No? Y qué pasa cuando no Cuando no hay Esa relación amorosa En donde se tocan Y se dicen Te amo ¿Qué pasa cuando la madre muere? Eso es un poco La parte que escribe Félix Franco Pero Digo Franco Félix Pero Además Con un tema tan doloroso Hay mucho humor Y eso es lo que a mí Me fascinó de esta novela El humor Y el poder Resaltar pequeños detalles Absurdos Dentro de este proceso Tan doloroso Y que de pronto Se murió la mamá Y te estás riendo ¿No? De cosas que le pasan A los demás miembros De la familia Y a un protagonista Que obviamente En este caso Sí es Franco Que siempre se sintió Como ajeno A una familia Muy alegre Muy bailadora Y él siempre estuvo Como en esta esquina Un poco retraído Y esa es también La visión de él Sintiéndose fuera De esta familia Franco Félix Lengua Dormida Editorial Sexto piso Sexto piso O sea Está disponible En papel Correcto En digital Y seguramente Próximamente En audiolibro Exactamente Gracias H Gracias a ti Hoy siempre haces Unas recomendaciones Buenísimas Gracias No he leído Un solo libro De los que hayas Tú recomendado Que me haya decepcionado Oye Eso me hace el día Maravillosos Maravillosos Gracias H Gracias mi Yuri En otros temas Que nos van a tener Al ratito De primera mano Erika Yuri Qué gusto saludarte Que gusto saludarte Hoy de primera mano Es verdad Que Julio Preciado Está enfrentando Un serio problema legal Tenemos aquí La exclusiva Además Enrique Guzmán Confesó Porque su hija Alejandra Guzmán Le dijo Siempre no Al tour con fe Y nos quedamos Con las ganas Pero bueno Aquí a las 3 de la tarde Yuri Gracias Al ratito Nos cuentan Yo voy a la pausa Para regresar De Pitch Mode Regresa México Le voy a contar Dónde, cómo, cuándo, dónde A qué hora Y ella eligió México Para presentar Su nuevo proyecto ¿Quién es? Y mientras tanto Tu imagen Es cual fantasma La nueva propuesta musical De Andrea Pousa La cantante española Detalló que es un tema Que habla del amor fugaz Que no se puede olvidar El sencillo forma parte De su próximo álbum En la cuenta De la colaboración Con Alejandro Jaén Compositor que ha trabajado Con artistas de la talla De José José Y Marc Anthony Cual fantasma Se estrenó ayer Con mis compañeros De primera mano Es una canción Que quise lanzar Así como que vienen cosas Y ahora sí Estoy grabando Nuevos trabajos Con un compositor Que es Alejandro Jaén Un compositor Que me conoció Yo estaba cantando En un evento En Estados Unidos Y él me conoció Y me invitó A trabajar con él Y yo encantadísima De la vida Marc Anthony Y Nadia Ferreira Serán papás Qué increíble La pareja confirmó La noticia Con una fotografía En sus redes sociales En pleno día De San Valentín Será el primer hijo De la finalista De Miss Universo 2021 Y el séptimo Para el cantante Qué bárbaro Qué potencia No para ese chiquito Y bueno Aquí les platiqué Hace menos de un mes Que la pareja Se casó En una enorme fiesta En Miami Se veía preciosa Y eso que ella traía Torta bajo el brazo Para Jessy Para mí siempre ha sido Como De tener cosas distintas Que la gente no sienta Que está yendo a ver Una película Que haya un poquito De cosas distintas Distintas sorpresas Y este 3 de marzo No va a ser la excepción Estamos ya con Varios planes en mente Mi risa es de maldad De maldad De lo que ya estoy pensando De lo que vamos a tener Para todos ustedes Pero es una maldad bonita Mañana sale el sol La charla completa Yo voy a la pausa Para regresar Imagen Noticias Habló con la familia Del hombre que murió Dentro de un gimnasio Ya verá En la Ciudad de México David murió En un gimnasio Y nadie se percató Si no hasta el otro día Su familia exige Una investigación clara Cheque David Samudio De 54 años Perdió la vida En las instalaciones De un gimnasio En la alcaldía Coyoacán De acuerdo con la necropsia De ley Murió de un paro Cardiaco fulminante Su familia denuncia Que el lugar No les dio La posibilidad De ver el cuerpo El día lunes Nos dice Que va a ir a una clase A las 7 de la noche Y la última vez Que hablamos con él Fue a las 5 El gimnasio Se supone que lo cierran A las 11 Y bueno Nosotros todo ese tiempo No supimos nada de él Y lo que hicimos Fue acudir al gimnasio A las 11 y cuarto Más o menos 11 y media Al llegar al gimnasio Encontraron estacionada La camioneta blanca De David Pedimos ver cámaras Pedimos que nos dijeran Si había alguien Adentro del gimnasio Y pues dijeron que no Nos dicen que hasta el otro día Podíamos presentarnos Cuando abrieran Para ver cámaras Y llegamos como A las 6 de la mañana Más o menos Nos dicen que tenía Que tenían que llegar En monitoristas Que teníamos que pagar Dijimos pues lo pagamos Queremos saber Por dónde buscar a mi papá O saber si entró O no entró Su registro de entrada Fue a las 6.30 de la tarde Pero de la salida No existía La gerente pues Ya como nerviosa Nos dice Pues aquí tenemos O sea está su membresía Está la llave O sea el locker Que ocupaba Está ocupado Como no nos daban acceso A las cámaras Le dije a mi mejor amigo Que pues él se metiera O sea le dije Ve tú como hombre Búscalo en el baño Y lo hizo No sé cuántas horas Estuvo ahí mi papá La familia de este hombre Quien era amante De los animales Pide que los dejen Tener acceso A los videos de seguridad Saber por lo menos Qué fue lo que pasó Verdaderamente Si a lo mejor Se infartó En la clase Y no supieron Qué hacer O desde a qué hora Entró al baño En un comunicado Sports City informó Que ya se están realizando Las investigaciones competentes Por lo que para no Entorpecer las investigaciones Brindarán directamente A las autoridades La información Que les sea requerida Jorge Gutiérrez Chamor Y bueno Llegaron Nuestros héroes Está en nuestro país La delegación mexicana Que proporcionó Ayuda humanitaria Ella en Turquía Y con ellos también Los restos del perrito Proteo Efraín Arguelles Tú andas por allá Te saludo Querida Yuriria Buenas tardes Tras realizar Nueve días De labores Regresó A la base aérea De Santa Lucía La brigada De búsqueda Y rescate Conformada Por las fuerzas Federales Y también por supuesto Por la Cruz Roja Mexicana Con esta brigada Por supuesto Llegaron los restos Del CAN Proteo Proteo Que ha mencionado El personal De la Secretaría De la Defensa Nacional Murió A consecuencia De este largo viaje Aunado A las bajas temperaturas Se ha dado cita Aquí en la base aérea Santa Lucía Familiares De los brigadistas Que viajaron Tras nueve días De realizar Esta larga tarea Afortunadamente Están de regreso Los restos Por supuesto De El CAN Del CAN Que murió De proteo Fueron recibidos Con palmas Y con una ceremonia Parte del panorama Querida Yuriria Lo que se está registrando Esta tarde Aquí en la base aérea De Santa Lucía Un fuerte abrazo Regresamos con ustedes Al estudio Buenas tardes Pues con mucha gratitud Los recibimos de vuelta Porque hacen hasta lo imposible Por salvar A otras vidas A las nueve de la noche Yo los espero En Imagen Radio No Vamos a ver